El 1 de diciembre del año 2005, a la 1.50 según el meridiano de Greenwich, todos los teléfonos del mundo sonaron a la vez. No podemos, como seres vivos, evitar adorar y mistificar la vida, verla como una especie de reveladora esencia divina, algo que nos eleva, una última barrera que nos defiende y nos separa de la aparente frialdad y vacua infinidad del cosmos. La pregunta, ¿qué es la vida? Es tan colosal como alguna vez lo fue, ¿existe Dios? Responder esta pregunta, o solo intentarlo, quiebra muchas ideas que la humanidad misma defiende como núcleo de su existir. Entremos pues al horizonte de los eventos, esto será un viaje por el caos, el orden, la simulación, la vida sintética y la complejidad. La vida es un fenómeno inserto en el cosmos y sus leyes físicas, para intentar comprender qué es, se ha observado las estructuras vivas, desde las células hasta los increíbles mecanismos humanos capaces de construir artilugios que liberan la fuerza del átomo. Pero con toda esta observación, la comunidad científica no ha logrado aprender gran cosa sobre el origen de la vida. No se puede regresar el tiempo para ver si hay un momento en que no hay, y luego si hay vida. Si no se puede ver el origen, se puede intentar replicarle, y eso es justo lo que se ha intentado, crear vida. No solo para sus aplicaciones, sino también para intentar entender el fenómeno. El campo experimental de la vida sintética no solo es una realidad, sino que además no es nuevo. Se ha estado intentando crear un microorganismo desde hace ya un tiempo. Más allá del aspecto ético-moral, los esfuerzos no han sido exitosos. Lo más cercano ha sido solo la creación del primer organismo con un ADN artificial, por parte de Craig Bender y su equipo. Básicamente se despojó de ADN a una bacteria llamada Mycoplasma genitalium, y se le introdujo un ADN codificado artificialmente. Aquí hay que dejar en claro que tener vida artificial no significa que se ha creado vida. Entonces, ¿qué se requiere para crear vida? Mucho más que solo líquidos de colores, más que combinaciones al azar de diversos aminoácidos, y mucho más que simple electricidad. Por poner un simple ejemplo, el equipo de Ricard Solé, ha tardado bastante tiempo intentando resolver el simple hecho de cómo generar una membrana artificial para una célula artificial. Según Solé, que es un experto en el tema de la vida sintética, no solo se trata de los materiales que usas, sino de la forma en que los estructuras. La vida en sí es una demostración de orden surgido del desorden. ¿Cómo es, pues, que del polvo cósmico llegan a surgir estos extraños mecanismos capaces de replicarse y mejorarse a sí mismos? La vida obedece a las mismas leyes físicas que las rocas, las estrellas y los ríos, pero solo la vida puede generar más orden interno. Vaya, evolucionar, no parar de hacerse más compleja y eficaz y hasta desarrollar conciencia. Algunos la consideran un milagro, pero para otros el surgimiento de seres vivos complejos como los seres humanos era algo obligatorio. Una determinación, como por ejemplo así lo es para el paleobiólogo Conway Morris. Como ya se dijo, la vida es un ejemplo de caos determinista. Caos porque en muchas ocasiones es impredecible, y determinista porque al final no surge del azar. Pero para entender esto hay que decir que en el universo existen muchos ejemplos de sistemas que de simples estados iniciales pasan a variaciones impredecibles, o al menos muy difíciles de predecir. Tal como este modelo de Lorenz, que normalmente es la representación visual de la teoría del caos, que describe los posibles movimientos de una molécula de agua situada entre dos estanques. Esta imagen se suele utilizar para describir el efecto mariposa, mismo por el cual se supone que pequeñas alteraciones tienen que ver con gigantescos resultados en el mundo real. Los movimientos descritos en el modelo podrían parecer aleatorios, pero de hecho en verdad obedece a un sistema que se puede describir en ecuaciones no lineales, donde una mínima variación cambia gradualmente el resultado final de las cosas. Estos sistemas no lineales aparecen en muchos aspectos de la naturaleza, como el clima. Razón de que sea imposible predecir el clima con exactitud, y es que hay que revelar algo. Las llamadas ciencias exactas, en realidad, no lo son más. Son más bien estadísticas, basándose en probabilidades más que en predicciones absolutas, tal como lo diría el gran científico Irving Schrödinger en su libro ¿Qué es la vida? Para poder proseguir, las ecuaciones no lineales son aquellas que describen un sistema en que su punto de inicio puede ser exponencialmente diferente de un hipotético punto final. Digamos, pasar de un 1 a un trillón. Y así, obviamente, siguiendo la lógica, un pequeño cambio en este punto inicial puede generar cambios increíblemente significativos. Y esto no nos da un trillón, sino 47 trillones. Para dar un ejemplo más entendible, es algo así como pasar de un virus que muta en una gallina en Guanajuato a una pandemia mundial. Ahora imagina un sistema en el cual millones y millones de variables obedeciendo a este tipo de comportamientos confluyen entre sí. Eso es básicamente un caldo de cultivo para la vida. Bueno, de este caos determinista surge que de un montón de bacterias surjan millones de años después el que ahora escucha estas palabras. Como ya se dijo, las leyes físicas dirigen comportamientos parecidos a los de la vida. Siendo así que se han podido observar cosas como una especie de evolución prebiótica en sustancias orgánicas, que pasan del desorden al orden. Dando así pauta para que la vida en la tierra pudiese surgir con lógica de un caldo primigenio rico en aminoácidos. Otro de los puntos interesantes que comprenden cómo pudo haberse generado la vida son los que postula Stuart Kaufman, que plantea que la ramificación de los sistemas en red, algo muy conocido en los sistemas vivos, es un sistema idóneo, puesto que las redes tienen una capacidad de llegar a crecer exponencialmente. Lo que ocurre al final es que en un universo donde estas simplezas, que con lógica provocan complejidades, existe una constante aparición de sistemas inestables con comportamientos similares a la vida. Justamente los intentos de crear simulaciones de vida se valen de todo tipo de lo mencionado con inquietantes resultados, pero eso se verá más adelante. Pero entonces, ¿qué es la vida? En palabras simples, Un evento crítico en que la complejidad e inestabilidad de un sistema llegan a un grado tan elevado de complejidad que es capaz de crear más complejidad, no solo respondiendo a su entorno, sino a sí mismo. Un sistema que puede llegar a un punto crítico y luego volver a estabilizarse. Un sistema que convierte pequeñas variaciones en gigantescas diferencias por medio de la autopoiesis, que le permite cambiar mucho, pero al final repetir sus pautas más esenciales, cual si fuera un fractal. Ahora dicho con libertades creativas, la vida posee un comportamiento que se puede considerar casi consciente. Es un algo que persiste a pesar de ser destruido porque contempla su destrucción como forma de preservación. La muerte no es su fin en muchos casos, tan solo su depuración y fortalecimiento. Puede pasar de unas cuantas bacterias a crear seres con cerebro. A diferencia de otros sistemas, puede cerrarse o abrirse, elegir fluir o resistir, para así evitar desaparecer. Por último, a pesar de su creciente complejidad, sigue manteniendo sus mecanismos esenciales de reproducción, variación y depuración. En otras palabras, la vida es como un segundo Big Bang, una explosión lenta, una explosión silenciosa, la mayor parte de las veces, en que unas partículas o sistemas esenciales terminan creando un micro universo de posibilidades. Todo esto sin romper las leyes de la física. Todo muy bien, ¿no? Pero como en muchas cosas del universo, a menudo las cosas sencillas implican otras aún más sencillas y otras aún más complejas que abren cajas de Pandora para toda la humanidad. Como se dijo al principio, la vida tiene un comportamiento exponencial. Unas pequeñas variaciones pueden terminar en consecuencias inesperadas. Es decir, que no se requiere de complicadísimos modelos para evolucionar. Esto puede apreciarse en la simulación virtual del juego de la vida desarrollado por John Conway, en que en un tablero se expresan puntos vivos y puntos muertos. Los puntos vivos mueren, se reproducen y en general siguen reglas parecidas a los de la vida. Lo único que controla el usuario es la condición inicial del tablero. Con simples combinaciones, como por magia, o mejor dicho, como si fuera parte del caos y la aleatoriedad, surgen complicadísimas estructuras. Incluso se pueden diseñar ordenadores virtuales y otras cosas más al interior del juego. Simplemente porque reglas simples pueden dar lugar a comportamientos extremadamente complejos. Esto siguiendo la lógica de aquello que ya se mencionaba. Comportamientos exponenciales donde una pequeña variable termina teniendo resultados increíblemente significativos. Esto a través de formas de organización como las redes. Y manteniéndose a través de la capacidad de la vida para seguir reproduciéndose y mantenerse a pesar de su entorno por medio de los mecanismos de adaptación. Los increíbles resultados que se han logrado obtener en el juego de la vida expresan que puede llegar a ser posible que se pueda crear una especie de vida simulada. Aunque esto se dice de una forma más teórica que realmente práctica. Todo lo dicho es fundamental sobre la vida. Pero también sobre cómo se puede diseñar tecnología inteligente. Pues así como del Big Bang surgió el sistema solar de la vida surgió la inteligencia en sus diversas formas. Comprender y estudiar la vida es estudiar la complejidad del universo y sus posibilidades emergentes. Este comportamiento de desenvolvimiento en que un sistema evoluciona adaptándose por medio de la variación y o mutación pero se conserva siendo inestable entre fluir y resistir es una parte fundamental de la vida. Pero no de la vida entendida como unas células reposando sino de la vida como ese fenómeno que estalla que genera todo tipo de increíbles resultados. Esto mismo se aprecia en el desarrollo y ejecución de la inteligencia. La inestabilidad. Por ejemplo, aquí los desarrollos de redes neuronales virtuales no van sobre programarles conocimiento sino de programarles las capacidades de adquirir, desechar y probar información así como comportamientos. Las redes neuronales aprenden. No se limitan a conocer. Esto se ha aplicado también para el área de diseños como el de una antena magnética de la NASA que se desarrolló siguiendo una parte de la lógica adaptativa pero resistente de la vida ofreciendo una forma inquietante que no parece un ingenio humano. La palabra clave aquí es inestabilidad. Lo vivo y luego lo inteligente como si fueran un fractal que nunca termina por cerrarse se acercan a puntos críticos solo para volver a estabilizarse vez tras vez volviéndose así cada vez más complejos o más eficaces en sus tareas. Sin embargo, la vida no solo se favorece de las leyes de la física también las obedece. Una de estas es la segunda ley de termodinámica la que plantea que los sistemas tienden al desorden. Básicamente mueren o se desintegran. La vida parece romper esto al solo multiplicarse pero lo que pasa en realidad es que genera algo llamado nega entropía consumiendo la energía y orden de otros sistemas para incrementar su orden interno o en otras palabras devorando otros sistemas para no morir. Así entonces hay que decir que la vida es muerte. La vida consume todo a su paso incluso a otros sistemas vivos. Dice una canción de la banda Yes llamada la reveladora esencia de Dios. Deja a los bosques crecer déjalos destruir el bosque. Esto es metafórico pero al mismo tiempo también es real. Pues por más eficiente que sea un bosque la entropía hará que por el simple hecho de que nazcan más y más especies y se sobrepoble todo este sistema pueda llegar a perecer. También recalco que en los sistemas donde el humano no interviene las especies se extinguen comúnmente dejando a otras especies existir o a veces la extinción viene causada porque una especie es demasiado efectiva reproduciéndose. De la misma forma toda la destrucción causada por el ser humano no es antinatural. Por el contrario el humano no ha recibido nada ajeno a la naturaleza para sus creaciones. Varias de sus creaciones más remarcables tienen parecido o e inspiración en lo vivo. Su lenguaje por ejemplo y más recientemente sus intentos por crear IAS o hasta vida artificial y hasta cierto punto actualmente los humanos parecieran haber evolucionado a la misma evolución por medio de la tecnología que quizá un día termine sobreviviéndole a él siendo inmortal siendo más rápida siendo más resistente siendo más durable que a su vez con el tiempo pueda dar otros estados de complejidad tan elevada que son prácticamente imposibles de imaginar. Viendolo cósmicamente si se da tiempo y espacio a la vida tiene el potencial de ser tan destructiva conquistadora u ordenadora. La vida toma aquello que no está vivo y lo transforma. La vida consume todo lo que puede y lo transforma en más vida y al mismo tiempo también lo transforma en muerte pues la muerte es una consecuencia clara de la vida. Esto es algo que incluso está escrito en los genes de casi todo organismo vivo conocido como un pequeño Big Bang ante su capacidad de acelerar su desarrollo exponencialmente y así también su consumo de energía y de recursos. No olvidemos que esta complejidad en sus estados más simples convirtió un caldo de aminoácidos en células células en bacterias bacterias en pequeños organismos y así hasta llegar a usted espectador. Pero como ya se ha dicho una de las partes fundamentales de la vida es que de pequeñas variaciones surgen increíbles resultados así que aún es temprano para decir que viene después. De hecho el actual significado dado al fenómeno de la vida no representa lo que puede llegar a ser así como esa pequeña partícula que reventó hace más de 13 mil millones de años no representa al universo completo del presente ni mucho menos al del futuro. Hablar de la vida es hablar del advenimiento del caos pero con esto no se habla del azar sino de lo impredecible impredecible por la limitación de la inteligencia y quizá hasta por la limitación de las leyes físicas que rigen la complejidad del todo eventos en los que una amplitud tan elevada de factores hacen imposible entenderles más que con ecuaciones pero ¿qué es una ecuación sin una simulación de un proceso o mecánica? Una simulación o una ecuación del todo tendría que definir también a la propia ecuación del todo dentro del todo lo que evocaría la paradoja de la autosimulación o lo que es lo mismo querer guardar una caja inrompible en una caja exactamente igual en palabras de John Grievin el universo es el mejor simulador del universo pero no ofrece respuestas anticipadas en general y ni tan siquiera se simplifica a sí mismo entonces al final a pesar de que no se encuentra algo que desmonte lo determinista se vive en una aleatoriedad técnica pues no se sabe y como se sugiere no se puede saber con exactitud ni el clima de mañana ni lo que será de una vida el punto último de todo esto es que la vida no está la vida es no podemos definirla solo basándonos en un momento histórico o basándonos en uno de sus estadios la vida es más bien un proceso que un algo que está que un algo que se puede tocar y si algo es seguro es que este proceso aún no se termina de entender porque este proceso está íntimamente ligado a otros tantos procesos de la complejidad del todo esta complejidad está siendo tratada justo ahora por diversos campos de la ciencia en la teoría de la complejidad aún no hemos atravesado aquella bruma que nos pueda llegar a mostrar exactamente de dónde ha surgido todo esto la única perspectiva clara que tenemos es que todas estas cosas increíblemente raras y complejas del universo surgen de leyes muy muy simples si te ha gustado este vídeo compartirlo puntuarlo y comentarlo sería de gran gran ayuda se despide César Hernández también conocido como esquizofrenia natural la realidad es frágil